Un rival sumamente competitivo, un rival duro, un rival que viene haciendo las cosas bien, de hecho ya están clasificados, y donde me encuentro con compañeros, donde me encuentro con rivales también que he tenido a lo largo de mi carrera, pero fuera de eso creo que depende también de lo que hagamos nosotros, de cómo nos preparemos estos días acá en Calama, de cómo afrontemos este partido sumamente difícil, pero teniendo la precaución que enfrente tenemos una gran selección.